Han pasado ocho días, mis queridos amigos, desde que inició el cobro de los pasajes en treinta y nueve centavos en Santo Domingo. Ustedes recordarán que hemos venido dándole un seguimiento a este tema desde que comenzó en la tierra de los Sáchilas. Lastimosamente han pasado ya ocho días y no hay un pronunciamiento definitivo, al menos por parte del ayuntamiento local. Excepto escuetas comunicaciones pidiéndole a la empresa pública de transportes que inicie controles, por ahí uno que otro pronunciamiento, determinados concejales. Ahora ya se suben hasta en los buses, le cuento, para darse cuenta de lo que está viviendo la ciudadanía. Para ver si ha subido el pasaje. Para ver si ha subido el pasaje. No, no, pues eso ya es una prueba más que evidente. En ese contexto de cosas, respetamos la posición de cada quien y cómo actúan. Pero por sus actos los conoceréis. Y en el pasar del tiempo, la gente indudablemente juzgará. Y cómo comenzó indudablemente esto, usted recordará, segundo, precisamente desde muy temprano en la mañana, con los cobros arrancó, precisamente en Santo Domingo. Se inició con este tema en particular, usted recordará, ya exhibiendo una tarifa de treinta y nueve centavos. Así las unidades de transporte, ¿no? Amaneciendo justo un día viernes como hoy, viernes tempranito. Y aparecieron las unidades en el cumplimiento de las rutas correspondientes con el membrete, ¿no? Nuevo pasaje. Y claro, la versión también. Escuchemos. Nosotros, porque al final los dueños van a decir que nosotros no queremos hacer nada, pues nosotros somos mandados. Ya, y desde hoy arrancó esto, ¿no? Desde hoy día sí arrancó esto. ¿39 o redondeado? No, 39, por eso tenemos unos centavitos aquí, miren, los centavitos para dar el vuelco. Para dar el vuelco, el centavo. ¿Y el medio pasaje? ¿19 centavos? ¿19 centavos? Bueno, entonces, si se cumple esto ya desde hoy, entonces... A nosotros le dieron una orden. Es una orden. Nosotros no podemos poner una orden, entonces ellos nos damos una orden por eso. Nuevamente, gracias. Mire usted, segundo sabrán, ocho días han pasado a vista y paciencia de las autoridades. Le digo algo, no hay un pronunciamiento definitivo del propio Burgo Maestre y de los concejales, excepto las reuniones escuetas en las que se han dado, incluso, yo diría casi a puerta cerrada, porque la noche a la mañana cambiaron incluso la sede de las sesiones, precisamente para evitar, pues, la presencia de los medios de comunicación que un poco cuestionamos, pues, ¿no? Los aduladores sí estuvieron en primera fila, pero los que un poco cuestionamos, pues, ni nos invitaron, ni que nos van a invitar. Desde la dirección de comunicación del municipio hubo tiempo para invitar a la rueda de prensa de los concejales de la Revolución Ciudadana, pero no hubo el tiempo para invitar a la sesión del gobierno municipal, pero de todos nos enteramos, usted recordará, segundo se habló sobre este tema. En realidad, no, hay que tomar en cuenta que esto trascendió un sitio escogido para esta sesión de Consejo Municipal Ordenaria, y esto es lo único que hasta el momento trasciende, y lo que se dio ahí, ¿no? Una moción y una resolución en relación a este tema pasajes. Vamos con la moción principal. La moción principal presentada para la Presidenta de la Revolución Ciudadana, que es que ante la ilegal decisión de los buses de subir la tarifa de pasajes, el Consejo, según lo que dice la ordenanza en el artículo 19 de cada calle, que dice, disponga que el señor gerente realice y ejecute los controles respectivos a las operadores, haciendo representar la tarifa de los 30 centavos, según el artículo 83 de la ley. Hasta ahí, la moción presentada con el Consejo Municipal. Esa es la moción principal donde el Consejo es fortale para que se haga respetar, hasta que el Consejo tratará, porque es la obligación del Consejo fijar la tarifa. El Consejo Municipal, ya, ante la ilegal decisión de los operadores de transporte humano de Cantón, Santo Domingo, de incrementar el pasaje a 0.39 centavos, sin que este Consejo Municipal haya tomado tal decisión, cuando hasta la actualidad existe una tarifa de 30 centavos, lo cual ha perjudicado notoriamente a la ciudadanía de Cantón, Santo Domingo. Me permite emocionar que este Consejo Municipal, al amparo de lo establecido en la ordenanza de creación de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, en su artículo 20, literales, A, G, S, y que disponga el señor gerente de la empresa de transporte terrestre, realice y ejecute los controles respectivos a las operadoras de transporte urbano, haciendo respetar la tarifa del pasaje urbano de 30 centavos, en armonía con lo señalado del artículo 83 de la Ley Orgánica del Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Atención a la presencia. Gracias. El presidente nuestro, por favor, el principal, procedemos a tomar votación voluntaria a los señoras y señores concejales, por favor, sus votos, levantando la mano los que apoyan la opción presentada por la concejada Camila Caicedo. Por favor, votación ordinaria, su voto, como han dividido, por favor. El voto, el voto, el voto de la compañía generalista Torro, el voto de la compañía Castillo, el voto del compañero Johnny, el voto de la compañía generalista Torro. Y tras eso, no ha pasado absolutamente nada, porque la comunidad da testimonio de lo que está aconteciendo. Bueno, ustedes recordarán que en su momento, pues, que indudablemente se pedía que la empresa pública de transportes realice los controles en los vehículos, pero con el dolor del alma, dígame algo, ¿han controlado el costo de los pasajes hasta ahora? Nada, ni siquiera el propio principal de la empresa, como lo dijo ayer el abogado Julio César Calero en la Defensoría del Pueblo, llegó un recuento que lo habíamos preparado, ¿no? Bueno, ocho días, y según dicen, no aparece el titular, ¿no? De la empresa. Eso fue lo que dijo ayer. Señor Calero. Ahora, es importante reiterar esto. En su momento, pues, claro, el propio señor ingeniero Héctor Fiallos, hacía referencia al tema de la compensación. Estas son grabaciones, al menos las que vamos a presentar, de tiempo atrás. Estamos remitiéndonos a que este problema con la elevación de los pasajes y las compensaciones se remotan un año atrás. Esto, por ejemplo, expresiones de, en aquel entonces, del ingeniero Héctor Fiallos sobre el tema de la compensación, estamos hablando del mes de agosto del dos mil veintiós, este problema no es de ahora. Y ese estudio técnico, que a propósito no es una metodología inventada por los técnicos de la empresa de tránsito, sino una metodología dispuesta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que nos envió para hacerla de estricto cumplimiento en las revisiones tarifarias. Entonces, esos valores que salen ahí responden a que la tarifa técnica del transporte público urbano tendría que ser treinta y nueve centavos para las personas de tarifa completa y diecinueve punto cinco centavos para las personas de medio a tarifa, que son los estudiantes, las personas con discapacidad y las personas de tercera edad. Ahora, ese estudio realmente se lo hizo a conciencia, realmente fue transparente en tanto en cuanto la comunidad tuvo la oportunidad de opinar correctamente, en realidad recogía la intención ciudadana. Ya en su momento, la propia concejala Diana Coloma insistía sobre el análisis de lo que podría ser al menos este estudio. Muchísimas gracias. Efectivamente, el martes anterior en la sesión de consejo fue incorporado un punto en el orden del día, misma información que llegó minutos antes, para que el consejo municipal pueda analizarlo, quiere decir los señores y señoras concejales. A lo cual, rápidamente, pues personalmente pude constatar que se establecía el incremento de la tasa, bueno, del pasaje, para hablarlo así, el incremento del pasaje a treinta y nueve centavos del pasaje completo y diecinueve centavos el medio pasaje. Aún la ciudadanía no tiene que pagar ese incremento porque desde la empresa de transporte se está haciendo las compensaciones, pero vienen varias preguntas, solo es hasta diciembre de lo que nos manifestaron ese día. Digo, nos manifestaron porque mayor documentación, personalmente yo no la tengo porque no nos facilitaron. Ahora, si los concejales no tenían la documentación en aquel tiempo, imagínense en la propia ciudadanía. Lo cierto es que pasó el tiempo desde aquel entonces y se dieron una serie de reuniones, puntos de vista, protestas, e incluso por parte de la propia ciudadanía. La gente reclamando en su momento por lo que se veía venir. Soy el ingeniero César Rófalo, dirigente barrial y también dirigente de unidad popular. Sí, lastimosamente el señor alcalde, conjuntamente con un grupo de concejales, sin un previo estudio que no hay todavía, ha hecho de pagar de los fondos públicos, fondos públicos del municipio, en vez de hacer obras en los barrios populares y le da a unas empresas privadas, que en este caso son los buses urbanos, beneficiando a empresas totalmente privadas en beneficio supuestamente de la niñez, de la juventud, de los ancianos, dejando sin obras prioritarias de alcancarillado, vialidad, veredas, agua potable. Y no tenemos, entonces la lucha es permanente y lastimosamente ahora que vemos que tenemos una concejal del pueblo, vamos a luchar conjuntamente y observamos que no hay una petición, no hay una ordenanza, no hay nada, un estudio de cuánto van a alzar. Y lastimosamente ellos quieren 50 centavos, actualmente hay 39 centavos que no se va a dar, porque los 39 centavos van a redondear los 40 centavos. Y así como él, cientos de opiniones que se plantearon en su momento. Los dirigentes estudiantiles también, Damaris Zurita. Muy buenos días, mi nombre es Damaris Zurita, presidenta provincial de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Sí, el día de hoy las diferentes organizaciones sociales y como no, por supuesto, la FESE, también tenemos nuestro criterio y también tenemos conocimiento que el señor alcalde mencionó que mientras él sea alcalde, el pasaje estudiantil gratuito siempre iba a permanecer aquí en nuestra provincia, entonces lo cual esperamos que él cumpla con su palabra. También queremos mencionar que es muy importante qué sucede con aquellos compañeros que son de parroquias. ¿Se les está beneficiando de ese pasaje estudiantil o simplemente se está realizando una discriminación de una u otra manera? También mencionar que como federación vamos a realizar un análisis en el que vamos a investigar, vamos a estudiar la situación real del pasaje gratuito aquí en nuestra provincia, porque existen compañeros que no cuentan con ese carnet, existen compañeros que también en este caso van en vehículos particulares, es decir, no tenemos un porcentaje claro de cuántos estudiantes están beneficiando aquí en nuestra provincia. También en el cual vamos a considerar porque hay en este caso buses que no cuentan con el con las tablets para ir en este caso asegurar cuántos estudiantes en este caso subieron a en ese bus, entonces eso es lo que vamos a realizar también y necesitamos que el señor alcalde sea claro y nos diga si de verdad no existe el presupuesto para seguir en este caso beneficiando a los estudiantes del pasaje gratuito que sabemos que es un derecho el cual se nos otorgó o simplemente dependía de una campaña. Bien, ¿qué pasó? ¿Fue por campaña política? ¿Acabada la campaña? ¿Arregles el pueblo como pueda? ¿Se pidió la suspensión precisamente del bloque de la revolución ciudadana para tratar este tema como debía hacérselo con valentía? ¿Por qué? Porque estamos previo a las elecciones presidenciales de Ecuador le afecta a la revolución ciudadana ¿Qué es lo que pasa? Simplemente lo que se dio fue una rueda de prensa ¿Usted recordará, segundo? Sí, una rueda de prensa en el salón de la ciudad ¿No? Para un poco dar a conocer más que en relación a este tema que acá nos preocupa a todos los santodomingueños, más bien en dar a conocer un lineamiento político, un trabajo en equipo, propiamente en relación a ellos, ¿No? Como concejales de la revolución ciudadana, que así lo mencionan pero en relación a esto, más allá del mero hecho de un planteamiento que se iba a dar y de hecho fue en la sesión de consejo que hasta ahora ha surtido efecto porque controle las calles más allá del exhorto que se ha hecho por parte del municipio mediante esa moción presentada y hasta el momento ¿Qué hemos visto en las calles? Nada Hay que ser muy prácticos y directos al respecto, mencionarlo, ¿No? El ciudadano sigue pagando los treinta y nueve centavos y los diecinueve centavos ocho días ya de iniciar esta acción por parte de quienes están las diferentes operadoras de transporte urbano aquí en esta localidad Acciones por ese lado pocas, diríamos, ¿No? Por parte tanto del gobierno municipal como tal y los concejales de la propia empresa pública municipal de tránsito y transporte unas acciones legales por ahí interpuestas por entidades que tienen competencia en esto en velar por la en este caso todos los intereses del ciudadano que en primera no ha sortido efecto pero van por la segunda A ver en su momento debió ser tratado esto en el seno del consejo justamente cuando se completó el año de las compensaciones ¿Usted recordará? Sí y de allí ¿Qué se dijo? Que se hacía una extensión de dos meses adicionales para el pago entonces ya había que resolverlo ¿Y qué se hizo? No se resolvió ¿En esa sesión ¿Qué se dijo? El informe técnico EPMT-SD-DTT-2023-034-I de fecha 17 de abril del 2023 y su ampliación contenido en el informe técnico EPMT-SD-DTT-2023-086-I de fecha 24 de agosto del 2023 que incluye el estudio socioeconómico de los usuarios de transporte público intracantonal de Santo Domingo referente a la factibilidad sobre la aplicación de la tarifa de servicio de transporte público urbano hasta ahí la convocatoria y los puntos del orden del día En consideración compañeras compañeros concejales me había pedido la palabra la compañera vicealcaldesa luego la compañera Dianita Coloma Decirle que hemos analizado punto por punto hemos también analizado el punto seis es el último punto del orden del día y al revisar toda la documentación que nos adjuntan hemos visto pues que no se encuentra el informe técnico del CIRSAE que es muy importante para poder nosotros analizar el día de hoy este punto tan importante para nuestra ciudadanía es por eso que pido por favor señor alcalde y mociono que se suspenda en el orden del día el punto seis como está previsto en este orden por favor y muchas gracias bien en efecto en esa reunión en la que se tenía que definir no se trató y ¿por qué no se lo trató? tal cual dice la consejera Clarino Josa porque lastimosamente no había la documentación necesaria pero yo le digo una cosa si el gobierno municipal como tal el consejo municipal los concejales solicitan información y la empresa no remite o quien a quien le corresponde no remite porque no sanciona si dan una disposición para que se controle los pasajes y las autoridades que tienen que ejecutar el control se hacen de la vista gorda y no controlan ¿qué tienen que hacer? seguirse también haciendo de la vista gorda y no sancionar en definitiva en esa sesión se tomó votación con la moción principal cuando uno habla el otro escucha así dice que la vicealcaldesa y apoyado se elimina el punto seis someta votación inmediatamente a favor sus votos señoras y señores concejales señor alcalde levantando la mano sus votos los que apoyan la moción presentada para la vicealcaldesa Clarita Hinojosa a efecto que se apruebe el orden del día suponiendo el punto seis sus votos por favor les pido con diez votos a favor se aprueba la moción diez votos a favor ¿quién votó en contra la pregunta de Luis John? ¿o no asistió a la sesión? bueno se tomó el tiempo de mirar déjeme déjeme ver con detenimiento a ver si alcanzo a mirar aquí ¿quiénes están aquí? Wilson Macías la doctora Clarino Josa está el concejal Johnny Espinosa a este lado le veo a la concejal Diana Coloma a este lado al doctor Calero o abogado Calero Ana Caicedo por acá Mario Pazmiño está Alberto Pantoja ¿cómo se llama el señor del transporte? Morocho Morocho Miguel Morocho ¿quién más? Mario Pazmiño déjeme regresar un poquito más atrás a ver si tal vez tenemos una mejor este un mejor ángulo para poder mirar quién más estuvo en la sesión no tengo otras tomas déjeme mirar si es que acaso podemos tener una mejor lectura y mirar quiénes más estuvieron a ver desde este lado ya les estamos viendo ¿no es cierto? ¿quién no estuvo presente? déjeme ver por aquí está también la concejala ¿cómo es el nombre de esta chica que trabajaba en la empresa pública de transportes? ya le damos el dato correspondiente que sí tenemos por acá el registro ¿dónde está el abogado Pedro Alcibar aquí? bueno la toma no sé no nos da para para afirmar ¿no le ubica? no le veo bueno ahí está ahí está el abogado Pedro Alcibar ahí está el abogado Pedro Alcibar la pregunta del millón es ¿quién votó en contra? porque dijo que se aprobaba con diez votos ¿cuántos son de la revolución ciudadana? bueno la revolución ciudadana son siete siete son más el alcalde ocho nueve y diez sus otros dos votos ¿de quiénes fueron? bueno ahí a ver de lo que tenemos aquí en el registro ya vamos a revisar bien aquí porque quienes un poco se oponían era ¿cuál? la concejala Jimena Toro se opuso ella se opuso sí sí me acuerdo clarito que se opuso Mario Pazmiño me parece también Diana Coloma también bueno en todo caso ¿quiénes se opusieron? no tengo pero ¿qué dijo el alcalde en aquel momento tras concluir esa sesión? ¿por qué se suspendió el punto? y escuchen lo que dijo punto suspendido ¿para cuándo se va a decidir? vea el consejo es la última palabra ustedes saben soy el que dirijo la sesión no puedo yo ponerlo en función de que no haya un criterio técnico social yo estoy del lado de los ciudadanos pues a mí no me interesa que se suba el pasaje definitivamente pero si hay que recordar la única ciudad en el país que no se ha subido el pasaje desde el dos mil veintiuno es santo domingo siguen pagando treinta centavos ¿por qué? porque salíamos de la pandemia porque la situación era crítica y pero también hay que preguntar a los señores ustedes podrán la posibilidad de preguntar a los empresarios del transporte si les subieron el combustible los neumáticos los repuestos ya no pueden operar entonces tenemos que llegar a un punto de equilibrio cuidar a nuestros trescientas mil ciudadanos que suben al bus y también entenderles a nuestros ciudadanos empresarios en todo caso ¿cuánto se va a definir esto? bueno hay que preguntarle al consejo eso sí la sesión sigue desarrollándose voy a atender ¿cuándo se pondrá de nuevo en el orden del día este punto? yo voy a consultar para poder ver los informes que dijo la vicealcaldesa sí queremos saber el estado del CIRSAE que es una parte que tiene que cumplir las empresas de transporte ahora si hay incumplimiento ¿qué es lo que hay que hacer? bueno concluido esa reunión fuimos en búsqueda de la señora vicealcaldesa la doctora Clarita Nojos y le preguntamos ¿qué pasó con el tema de pasajes? final ya este 31 bueno está suspendido el punto ustedes saben nosotros siempre pensamos en la ciudadanía pensamos siempre en nuestra gente en no afectar su bolsillo por el momento queremos que se mantenga el pasaje como ustedes lo saben está en 30 centavos hasta ver posteriormente que se decide con consejo municipal todos los que formamos parte del consejo municipal el señor alcalde y los concejales vamos a resolverlo pero se cumple el paso ya hoy propiamente de lo que se dio esta extensión si estamos ahorita verificando también informes que faltaban por eso fue suspendida todo debe estar en regla para nosotros poder tomar una solución o una resolución de consejo municipal ahora ¿por qué no se toma una resolución definitiva de consejo si sanciona pues a quien incumple a quien no presenta y se demanda al menos de la propia empresa el cumplimiento han pedido que hagan un control y el control no se cumple y para muestro un botón ayer me envió por ejemplo un video ya un poco atando cabos y preguntando de quien se trataba porque ni siquiera es identifico pues ha sido el concejal Wilson Macías en todo caso pues me parece interesante el trabajo hecho por él se ha subido en un bus vea pues estimados ciudadanos de Santo Domingo necesitamos de bonos y da servicio urbano y podemos constatar que a la ciudadanía se le sigue cobrando los 40 centavos ayer en el consejo municipal se resolvió que la empresa municipal de transporte ejerza el control sobre las operadoras a fin de que se respete la tarifa establecida en 30 centavos y en este caso como concejal y como autoridad del cantón ayer se dispuso de que el día de hoy los agentes de tránsito hagan control en cada una de las unidades pero oh sorpresa los transportistas siguen cobrando los 39 centavos que no está autorizado que no está permitido y nosotros vamos a seguir con el pueblo porque el pueblo no merece que sea atropellado su derecho bueno ya se dio el tiempo el propio concejal para ir a darse cuenta que en realidad se está cobrando y dice dijo él ni siquiera dijo 39 40 con el redondeo en todo caso miren ustedes esa es la realidad ahora es importante reiterar ustedes las opiniones vertidas en este medio de comunicación son responsabilidad estricta de los entrevistados no reflejan el punto de vista de nuestro medio de comunicación Radio Omega Estación no se responsabiliza de las mismas ayer hubo rueda de prensa y allí uno de los concejales otro el abogado César Calero Julio César Calero pidió que lo busquen al gerente de la empresa y dice porque no aparece dar públicamente acá al doctor Lenín Sánchez como delegado de la Defensoría del pueblo interponer una acción a una persona que está desaparecida de su cargo le voy a pedir públicamente que haga con la policía en una búsqueda inmediata del señor Héctor Fiallos porque desde el día viernes se encuentra desaparecido y no da la cara y pese a que el jefe de él que es el alcalde de la ciudad ya le exhortó a que en el marco de sus competencias cumpla con su deber que es controlar a los operadores de transporte urbano el día martes así mismo haciendo eco de aquello no de manera efectiva pero lo hizo el consejo municipal también le solicitó al señor Héctor Fiallos que comience a hacer los operativos sin embargo está desaparecido le pido que hagamos eso pero saben que señores periodistas a mí no me sorprende y bueno si no se sorprende el concejal imagínese la ciudadanía dígame parecería ser que somos extremadamente reiterativos en este tema es que toca hacerlo porque en definitiva no hay un pronunciamiento de nadie pues que salga a defender al pueblo excepto por ahí hacerse un selfie si si me subí constaté por acá dijimos les pedimos que hicieran el trabajo no han cumplido no la responsabilidad no queda así porque cuando estaban pidiendo los votos yo les recuerdo clarito que ofrecían el oro y el moro y ahora el pueblo arréglese como pueda en todo caso don segundo Zambrano desde la Defensoría del Pueblo que se ha pedido se ha dicho que se va a solicitar tras la negativa de medida cautelar una acción de protección así lo dijo Lenín Sánchez bueno ustedes saben que hacer una acción de protección no es tarea fácil de todas maneras pues yo he trazado una hoja de ruta que es establecida hoy día tendríamos que estar en la en el Cantón La Concordia ayudando a los concordienses también para poder aceptar sus denuncias del día de mañana estamos en territorio igual estamos en la parroquia de Puerto Limón pero sin embargo el fin de semana vamos a trabajar en la elaboración de esta acción de protección la efectividad no la puedo garantizar porque dependemos mucho del criterio del juez que va a abocar conocimiento ojalá no exista otro juez que aboque conocimiento en Santo Domingo y vaya a fallar en otra provincia bueno en todo caso pues hasta ahí están las cosas la pelotita ya pasó de nuestras manos tenga la bondad señor Zambrano le entrego reciba reciba si aquí no no para el otro lado reciba y por favor lléveles a las autoridades para que se pronuncien porque mientras ellos no lo hagan pues realmente la suerte será esta nosotros porque al final los dueños van a decir que nosotros no queremos hacer nada pues nosotros somos mandados desde hoy arrancó esto desde hoy día si arrancó esto 39 o redondeado no 39 por eso tenemos unos centavitos aquí miren los centavitos para dar el vuelco y el medio pasaje 19 centavos 19 centavos bueno entonces si se cumple esto ya desde un a nosotros nos dieron una orden nosotros no podemos poner una orden entonces ellos nos damos una orden ¿qué pueden hacer los transportistas? son solamente choferes mi querido segundo Zambrano tienen que cumplir la orden nada más no les queda más que cumplir la orden como lo mencionaba claramente dice si los jefes ordenan pues no queda más que cumplir así es que como lo decía usted estamos como el juego ese del florón o algo así es algo parecido por ahí más o menos parecido al juego del florón ahora ¿a qué autoridad le pasamos? alguno de los que está protestando sea el abogado Julio Calero que ya acabó de hablar o de pronto solo nos queda Liliana Silva Liliana Silva no queda otra no y ya tiene ahí en las manos ya tiene la pelotita en las manos Las noticias con Marco Javier Silva y Segundo Zambrano Meganoticias Edición Estelar